Mi nombre es Carmen Leonor Ponceca y vivo en la vereda La Colorada, municipio de Chinacota. Mi nombre es Carmen Cecilia Olloso Escum, vivo en la vereda La Colorada, municipio de Chinacota, departamento norte de Santander. Trabajamos con el café tostado con mi mamá y mi papá. Acá, desde que me levanto, pues, trabajando en la pequeña granja que tengo con mis cerdos y los que hacer es acá de la casa. El internet nos ayuda para averiguar el proceso del café, para mejorar la calidad del café tostado. En internet estoy aprendiendo por medio de la zona digital lo de la alimentación de las cerdas. Entonces, el internet me va a enseñar cómo debo de hacer una instalación adecuada para ellos. Ahí es cuando yo utilizo el wifi y pongo la publicación y tengo la venta de los lechones. Pues ahí nos ha ayudado también para ofrecerlo. Uno puede llamar o lo llaman a uno si necesitan el café y eso nos ha ayudado mucho el internet. La vida es mejor con internet porque la zona digital nos ayuda a ofrecer nuestros productos, nuestros lechones y estamos en contacto con el país. Con internet toda la vida. Es fácil. No, no lo sé. Empezamos. No, no. No, no. Gracias por ver el video.